Aquí en Rosewood Creole no solo ofrecen hamburguesas y plátanos, sirven sabores caseros. Probar la comida es la introducción a nuestra comunidad y sentir el amor que le ponemos. El restaurante que abrió hace poco más de un año es un reflejo de la creciente población haitiana de Springfield. Llegaron aquí huyendo de la violencia y la anarquía de su país de origen. La mayoría tiene autorización legal para vivir y trabajar en Estados Unidos gracias a un programa ampliado por la administración Biden. Como muchas ciudades obreras del Medio Oeste, la población de Springfield lleva años menguando. Marguerite Kowalewski asegura que los haitianos llegaron aquí porque abundan los empleos y las viviendas baratas. Junto a su hija dirige un pequeño servicio de traducción y asesoramiento para recién llegados en la trascienda de este supermercado. La comunidad haitiana ha revitalizado la comunidad local porque participan activamente en la economía. Sin embargo, los funcionarios apuntan que ahora hay entre 12 y 15.000 haitianos en Springfield y afirman que las infraestructuras y los servicios públicos de la ciudad están desbordados. En agosto de 2023, un vehículo conducido por un inmigrante haitiano chocó contra un autobús escolar matando a un niño de 11 años, lo que desató preocupación entre los residentes. El ex periodista William Monaghan gestiona un grupo de Facebook en el que los habitantes de Springfield discuten sobre diversos temas, desde la seguridad y la economía hasta rumores sobre la desaparición de mascotas. La pérdida de casas, de trabajos, los costes están subiendo tanto que no puedes permitirte cosas que antes podías pagar. La gente sobre todo comenta que el gobierno local ignora nuestras preocupaciones y se burla e insinúa que tienen su origen en algún tipo de antipatía racial hacia los haitianos. William no está del todo de acuerdo con las afirmaciones de Trump sobre los migrantes haitianos que supuestamente roban y comen mascotas, pero aprecia que se haya puesto el foco en un problema que, dice, se ha ignorado durante mucho tiempo. Pero para la comunidad haitiana, los comentarios de Trump solo han sembrado miedo. Marguerite Koveleski lleva dos semanas recibiendo llamadas desesperadas. No saben si un día los supremacistas blancos les van a atacar o si lo harán los lugareños, especialmente a los que tienen niños. Los comentarios de Trump no solo han afectado a los haitianos. Desde el debate presidencial se han registrado decenas de amenazas de bomba obligando a evacuar algunas escuelas. La ciudad ha cancelado incluso su festival cultural anual. En Rosewood, Creole, esta crisis ha tenido un vuelco inesperado. Muchos están acudiendo al restaurante para mostrar su solidaridad. Esta pareja de Arkansas vino en señal de apoyo. Hoy estamos apoyando esta comunidad, pero la semana que viene podría ser otra, atacada solo para sacar reeditos electorales. Tanto Springfield como los líderes de la comunidad haitiana han hecho un llamado a la calma. Quieren que la ciudad deje de ser foco mediático y se encamine hacia la reconciliación.